No te pierdas, grítenme piedras del campo. ¿Trae dinero, don Nacho? ¡Apúntemelas, hombre! ¿Ah, qué, don Nacho, hombre? Pues de tanto apunte y apunte y ya parece que fuera yo del equipo de tiro, carajo. Pero si había muerto, señor juez, yo lo vi de... Mire, este achimero estaba, estaba tieso como un garrote.